... Segundo bloque de Mundo Agro y en esta oportunidad nos vamos a asomar a lo que ha sido el Congreso de Cooperativismo convocados para el sector agropecuario por la Fundación Humberto Volando. Una fundación que desde hace rato viene generando temas para el debate y para el avance de diversos tópicos vinculados a la producción y uno de ellos es precisamente el agropecuario. Hubo empresas agropecuarias vinculadas al cooperativismo de primera línea, como por ejemplo Sancor y algunas otras cooperativas vinculadas a la producción vitivinícola en la zona de Cuyo. Bueno, pero para hablar de la actualidad y de lo que le está faltando precisamente a las cooperativas agrarias en la República Argentina hablamos con uno de los especialistas que disertó en el encuentro, el economista Salvador Trever. En la ruta, además de vehículos, viajan historias. Y respetando las normas de tránsito, estamos respetando la vida y las historias de los demás. Por eso, ante lluvia torrencial, niebla o polvo en suspensión, la policía caminera recomienda mantener permanentemente las luces bajas encendidas, disminuir y adaptar la velocidad al campo de visión, guardar distancia con los demás vehículos y utilizar el extremo derecho del camino como referencia para mantenerse en el carril. Si la visibilidad es muy reducida, detener el vehículo fuera del camino, encendiendo las balizas y estacionando lo más alejado posible de la calzada y de la banquina. En las rutas, estamos con vos. Pero el que maneja, sos vos. Policía caminera, gobierno de la provincia de Córdoba. Bueno, después de la disertación en el marco de este congreso de la Fundación Humberto Volando, nos queda preguntarle, hoy por hoy, ¿usted cómo valora el escenario económico particularmente para las empresas cooperativas agropecuarias? Mire, en general, hoy cubren muy poco, 5% más o menos de la actividad. Y especialmente, no en producción, sino en comercialización y en lácteos. De tal manera que hoy el escenario es bastante restringido. Entre 1940 y 1960, era mucho más diversificado y representaba 3 veces más dentro de la actividad económica que hoy. Sin embargo, hoy por hoy se observan emprendimientos en donde cooperativas, inclusive han hecho federaciones, asociaciones como la Asociación de Cooperativas Argentinas, que inclusive también están avanzando en el valor agregado. Sí, hay algunas, como ACA, pero también se fundió FACA. Es decir, hay algunas muy poderosas, de las cuales yo tengo miedo que tan poderosas pierdan la esencia cooperativa. Y se conviertan más en empresas que en otra cosa. Ese es el tema. Porque no es fácil mantener el espíritu cooperativo y actuar en un mercado competitivo. Y en ese límite que se está planteando, por allí se habla de la necesidad de algunas cooperativas que tienen un enorme campo para seguir avanzando en esto de la industrialización del campo, ¿qué es importante? Es lo que yo planteé. De aquí a 40 años más, más o menos, las posibilidades son muy grandes. Siempre que las concreten, no siempre las posibilidades se concretan, a veces se dejan pasar. Entonces, el desafío para las cooperativas hoy en la Argentina, ¿cuál es? Es recuperar su rol, especialmente en la nueva función de llegar a los 170 millones de toneladas de producción. Para eso, evidentemente, hay que evolucionar en algunas cosas. En muchas. Tanto en lo técnico como en la expansión espacial. Estamos en Pueblos Rurales y Ciudades Agroindustriales. Estamos donde el campo impulsa las economías regionales. Estamos en el interior pujante de Córdoba y Santa Fe. Estamos en www.grupoportal.com.ar Portal del Interior. Junto a la gente que hace grande el país. Nos vamos a la pausa en instantes. Salgo más del convenio que han firmado la Universidad Eirak Biogen para producir genética para los productores del norte cordobés. La pausa y ya seguimos.